¿Cómo estás Omar? Muy buenas noches. Se da inicio a la conferencia de prensa convocada por el fiscal de la nación Pedro Chavarri. Él se encuentra acompañado de dos fiscales superiores y en estos momentos el fiscal Pedro Chavarri va a dar cuenta a un pronunciamiento. Escuchemos. Gracias por su presencia. Bueno, como es de público conocimiento, desde que juramenté al cargo del fiscal de la nación el 20 de julio del año en curso, me comprometí a defender la autonomía e independencia del Ministerio Público, así como prestar atención permanente y una entrega total en la persecución del delito en todas sus manifestaciones. Por estas razones, una de mis principales medidas en la lucha contra la corrupción fue el de reconformar al equipo especial de fiscales, designando para ello a un fiscal superior coordinador que debería, de acuerdo a ley, dirigir a este grupo de fiscales, dentro de los cuales se encontraban fiscales provinciales y fiscales adjuntos, para que de esta manera estratégica se aboquen al conocimiento de las investigaciones de todos los casos que estaban en giro en dicha instancia. Como conoce la población, el Ministerio Público, en sus 37 años de existencia, ha sido pieza clave del combate contra la delincuencia y contra la criminalidad, en todas sus formas, contando para este fin con un cuerpo jerárquicamente organizado, un cuerpo jerárquicamente organizado de fiscales sin que ello implique vulnerar la independencia y el ejercicio de las atribuciones de sus miembros. Por esta razón, siempre se ha cuidado que los fiscales puedan realizar su trabajo, sus actividades dentro de su propio criterio y siempre dejándoles su libertad, su independencia, a fin de que ellos desarrollen su trabajo dentro del marco que ellos consideran pertinente. Aunado a ello, también tienen como principio fundamental de su actividad la jerarquía funcional, que ordena y regula nuestra actividad fiscal, al ser concebida como una institución, un Ministerio Público jerárquicamente organizado. Dentro de este marco y dentro de nuestra propia ley orgánica del Ministerio Público, se faculta al Fiscal de la Nación a designar, cuando las circunstancias así lo requieran, grupos de fiscales, dentro de los cuales se encuentran fiscales provinciales y adjuntos, para que bajo la coordinación de un coordinador, en este caso un fiscal superior, se aboquen al conocimiento de las investigaciones preliminares y participen en la investigación penal dentro de la etapa correspondiente. Por esa razón, el día 23 de julio del año 2018, a los pocos días de asumir el cargo de Fiscal de la Nación, designé al abogado Rafael Ernesto Vela Barba como fiscal superior coordinador del Grupo Especial de Fiscales, y el día 26 de julio del año en curso, autoricé la incorporación al equipo especial de fiscales y a solicitud de Vela Barba al señor José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial penal, con la finalidad que se aboque a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas a los delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht. No obstante que ha sido decisión de mi despacho designar a los fiscales señalados para que interen este equipo especial al que me refiero, a través de los diferentes medios de comunicación, se ha venido exponiendo una serie de hechos que atentan, como ha sido público, contra el principio de la jerarquía funcional, afectando la institucionalidad del Ministerio Público, así como también se viene vulnerando el principio de la reserva de la investigación, en claro desobedecimiento de los deberes de los fiscales de guardar reserva, la reserva de vida en estos casos, que por su naturaleza o virtud de leyes o reglamentos, así lo requieran. En efecto, se ha podido verificar que el fiscal provincial integrante del Grupo Especial de Fiscales, José Domingo Pérez Gómez, luego de su designación por parte de mi despacho, procedió a través de entrevistas en diferentes medios de comunicación, a cuestionar mi elección, que se produjo por aclamación, vale decir, por unanimidad de la Junta de Fiscales Supremas, y de alguna manera cuestionando la confianza que el Pleno de la Junta de Fiscales Supremas depositaron en mi persona al momento de elegirme, conducta que ha sido reiterativa en diferentes medios, así como también en diferentes circunstancias y lugares, y a través de medios de comunicación masivos. Hecho que no solamente, y eso quiero dejarlo bien en claro, no solamente afectan a mi persona, sino que ostensiblemente afectan a la autonomía del Ministerio Público. Pues con tal proceder ha logrado que diversos sectores de la sociedad y hasta titulares de poderes del Estado descalifiquen al titular de la Fiscalía de la Nación e incluso pretendan interferir en la conducción de la institución que se encuentra a mi cargo. Ante esta conducta reiterada he formulado sendos pedidos al Fiscal Superior Vela Barbas a efectos que presente informes sobre el proceder del citado fiscal provincial, sin contar hasta la fecha, con respuesta sobre el particular. Asimismo, en reiteradas oportunidades se ha solicitado a la coordinación del Equipo Especial de Fiscales información sobre el estado de las investigaciones a su cargo y temas conexos, sin contar con respuesta y en otras ocasiones algunas respuestas incompletas, llegándose a calificar estos pedidos, los pedidos que efectuó el Fiscal de la Nación del Perú como acto de hostilización por el citado coordinador a fin de no brindar la información, hechos que no permiten verificar de mi parte, que es mi obligación, el estado y el cumplimiento de los plazos de las mismas. Debiendo precisar que la solicitud de información que formula el despacho de la Fiscalía de la Nación tiene por finalidad conocer el avance de las investigaciones y no una información detallada para cuestionar o evaluar el fondo de las mismas, puesto que eso es responsabilidad de los propios fiscales quienes son responsables de las causas o de los casos que vienen investigando, por cuanto quien les habla es respetuoso de la irrestricta independencia y autonomía en el ejercicio de las atribuciones que ofrece la ley a los fiscales en todos los niveles. De igual modo, se advierte la información que rodea a los casos que son materia de análisis y análisis que por mandato de ley tienen el carácter de reservado. Viene siendo propalada a través de diferentes medios, de medios de comunicación, lo que evidencia que no se está garantizando la reserva de la investigación frente a la injerencia de terceros, conforme lo expone la norma procesal a efectos de no vulnerar derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado. Lo que evidencia aún más la falta de rigurosidad en el cumplimiento de las funciones, en la coordinación del equipo especial antecitado, así como del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, quien viene haciendo una sobreexposición mediática de un determinado caso a su cargo, emitiendo declaraciones ante los medios de comunicación sobre su opinión personal frente al caso que le ocupa, lo que podría representar la vulneración de la objetividad en su actuación y que la ley, la propia ley lo exige. Por las razones expuestas y considerando que las investigaciones que tiene a su cargo el equipo especial, como es de conocimiento público, son casos que revisten suma gravedad. También revisten complejidad y repercusión nacional, así como el Acuerdo Odebrecht, el cual haré de conocimiento a todo el país, por cuanto el 60% de peruanos quiere conocerlo, y eso es legítimo. El caso Lava Jato es el caso de corrupción más grande de la historia del Perú que involucra una gran cantidad de, vale decir, de miles de millones de soles, y por lo cual garantizo que continuaremos con las investigaciones, duela quien le duela y caiga quien caiga. Por este motivo he tomado la decisión y con el objeto de dar una oportuna y eficaz atención a todas las causas bajo la competencia de este grupo, así como rectificar acciones antes indicadas, y estoy adoptando medidas urgentes y necesarias con el fin de restablecer y reforzar la presencia del Ministerio Público para optimizar el cumplimiento integral de la labor fiscal en todas sus causas, bajo su competencia de manera objetiva y eficiente, como respuesta inmediata de las investigaciones que tiene a su cargo el citado equipo especial, dando solución a esta problemática y brindar un mejor servicio en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional. En base a lo señalando y siendo el Ministerio Público una institución que cuenta con fiscales en todos sus niveles altamente calificados para asumir casos complejos y de relevancia nacional, como los que son de conocimiento del referido grupo especial, he visto necesario en la fecha dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, y designar a quienes lo reemplazarán en su cargo, designando al señor doctor Frank Robert Almanza Altamirano, fiscal superior provisional penal anticorrupción del Distrito Fiscal de Lima, como fiscal superior coordinador del equipo especial de fiscales, así como también incorporar al equipo especial de fiscales, a otros fiscales capacitados académicamente, al igual que el doctor Almanza, académicos, ellos preparados, fiscales de trayectoria, con muchos conocimientos, al doctor Marcial Eloy Pauquart Chapa, fiscal provincial titular penal de Lima. Señores periodistas, con este breve comunicado, doy por cumplido y cumplida la obligación del Ministerio Público de poner en conocimiento de las actividades que desarrollamos. El Ministerio Público no cejará, el Ministerio Público se iría trabajando y reiterarles, nuestra lucha contra la corrupción será implacable. Duele a quien le duele, caiga a quien caiga, no tengo temor a ello, trabajaré porque es mi obligación como fiscal de la nación representar a mi Perú, representar a mi patria y sobre todo dar una respuesta a la ciudadanía de lo que ha venido pasando, sucediendo aquí en el país. Señores periodistas, a todos ustedes, muchas gracias, un fuerte abrazo y muchas gracias. Palabras del fiscal de la nación, Pedro Chávarri, quien acaba de anunciar, dejar sin efecto la asignación de Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez, quienes serán reemplazados por el fiscal superior, Frank Altamirano y por el fiscal Marcial Paukar. Esta es la información que acabamos de dar a conocer, donde se ha señalado que Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez se alejan, o mejor dicho, son separados del grupo especial Lava Jato y serán reemplazados por dos fiscales. Omar, esta es la información, adelante estudio. Bien, muchas gracias a Grego Arroz, entonces, ya usted tiene la información que se preveía, ¿no? Unas horas antes se ha dejado sin efecto la asignación de Rafael Vela, que era el jefe coordinador de las investigaciones del caso Lava Jato y de José Domingo Pérez, fiscal también, que usted ha podido ver a través de muchas transmisiones en donde ha hecho las interrogaciones por diversos casos, Kiko Fujimori, Alan García, en fin, ¿quiénes son sus reemplazos? Frank Altamirano, que ahora va a asumir el cargo de Rafael Vela y Marcial Eloy Paukar, que se integran ahora a esta comisión en reemplazo de Rafael Vela y José Domingo Pérez. Vemos ahí un tuit de Juan Cheput en conferencia de prensa, fiscal Pedro Chavarri anuncia relevo salida de fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela año 2019, empieza con golpe a la lucha contra la corrupción. Tenemos en comunicación a el fiscal Chávez Cotrina, nos indican, ¿no?, para una conversación telefónica. Fiscal, ¿cómo está? Don Chávez Cotrina, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿ha podido usted escuchar esa declaración del fiscal Chávez Cotrina? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está? Gracias por ver el video.